Seguro, es algo de las clases. ¿Sabes qué? Mejor, este, duque, ya está tan dispuesto a olvidar a Miguel. Pues dime, ¿ya encontraste algún chico que te guste por aquí? No, no, no he encontrado a nadie, yo creo que me voy a quedar de monja. Ay, no, 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 no. Es que aparte, por más que trato de olvidarme de Miguel, de pensar que ya no existe, que ya lo borré del planita. ¿Ah? Se me aparecen todas las cosas en este libro, aquí veo la cara de chiquera, aquí veo la cara de chiquera, y en este libro hay todos, no puedo, Vico. ¿Sabes qué, mía? Yo pienso que, o sea, siempre uno se merece una segunda oportunidad, yo creo que lo puedes perdonar. ¿Y sabes qué? Igual en mi hijo lo que tú piensas que es, o sea, tú, tú lo estás defendiendo. Así que, y que hasta puchichea, porque yo lo vi. Pero eso, Vico, no cambia las cosas para mí. Miguel está muerto, muerto y enterrado, Vico. Sí, sí, uh, 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 vaya. Ay, cómo me hace reír. Me chocas. Ay, no, no, Vichito. Yo pensé que el chavo de mí no se ha bajado mucho tiempo. ¿Qué? Yo pensé que el chavo de mí no se ha bajado mucho tiempo.